Este segmento de Despierta América es presentado por Quaker Oats, ayudante de corazones. Llegó la hora de preparar algo delicioso con mi chef favorito, mi chef Jesus, y además con ingredientes que veo, mira, ricos y nutritivos, eso me gusta. Ricos y nutritivos es la palabra correcta, mi Carly, porque nos vamos en complicidad con Carlos y Lucía, realmente, que esta historia que acaban de ver es una historia romántica donde ellos se comprometen realmente en llevar una salud o un estilo de vida más saludable, ¿verdad? Qué mejor forma de hacerlo que con Quaker Oats, ¿verdad? Entonces, en esta historia, para resumirles rapidito, él en un regalo que le quiere dar de cumpleaños, él esconde la cadena, una cadenita con un corazón, en uno de los envases de Quaker Oats, ¿no? Entonces, ella se encuentra con este regalo y, obviamente, él aprovecha para, entonces, empezar con el desayuno, ¿no? Ellos comienzan así su mañana, comienzan su día románticamente y saludablemente. Entonces, ¿qué te pareció esa forma de celebrar ese cumpleaños, no? Me encanta amanecer así, de una forma saludable, así que... Nos vamos a contagiar, sí, nos vamos a contagiar con eso y vamos a preparar también un batido de frutas con Quaker Oats. Entonces, empezamos, si tú me pasas aquí, la licuadora. Ahora, esto no lleva más que, y les voy a mostrar los ingredientes allí, para que vean qué facilito es. La idea es que todo lo vayamos haciendo en función de comer más saludable y entrar en esa rutina, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a mezclar las fresas, ¿verdad? Y las tienes congeladas. Congeladas preferiblemente, para que hagan ese espesor. Vamos a utilizar los Quaker Oats, que son 40 gramos. Y vamos a utilizar una taza de leche sin grasa, ¿verdad? Y entonces, aquí vienen los agregados, que son muy importantes las cantidades, porque estamos cuidando la cantidad de azúcar y todo esto, ¿no? Entonces, miel, cucharadita y media. Ok. Cucharadita y media de miel, nada más que para endulzar. Ajá. Vamos a utilizar media cucharadita de vainilla, extracto de vainilla. Ajá. Y vamos a utilizar una cucharadita de, esto es linaza, semillas de linaza. Ajá, que es buenísima también. También, buena fibra, ayuda para la digestión. ¿No le vamos a agregar las blueberries, no? No, eso es para el final. Ya esto es para decorar. Ahí al final. Lo que sí le vamos a agregar es el banano. Ah, ok. No puede faltar el bananito. Y aparte, ¿sabes qué? Esto está perfecto para empezar el día. Con energía, te da saciedad. Y te llena mucho. No estás como que constantemente muriéndote de hambre, ¿no? Entonces, nos vamos acá. La licuadora, ¿verdad? Y esto es así de sencillo, mira. Ahí está. Esto, todos estos ingredientes, todas estas fibras, estos nutrientes, pues obviamente te ayudan no solo a que comiences el día con energía, pero entonces esa azúcar natural que te está dando la fruta y la miel te ayudan a levantarte bastante. ¿Ahí estamos listos? A ver. Entonces, aquí vamos a servir este batidito. Nos contagiamos con Carlos y Lucía, ¿no? Que además... Huele delicioso. No, la fruta. La fruta te da ese saborcito y ese olorcito delicioso. Entonces, aquí sí entran las plumenas. Ah, ¿ya le pongo mi decoración? Sí, ahí mismo. Y algo muy interesante que aprendí sobre los beneficios de la avena, Carla, es que son saludables para el corazón y pueden formar parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. Son también granos enteros y contienen una fibra soluble especial llamada beta-glucano, que es en parte por lo que son tan buenos para el corazón. Vamos a probar. A ver, salud. A ver, ¿qué te parece? Que me dejes el visto bueno, ¿no? Como Carlos y Lucía. Esto es con amor, como Carlos y Lucía, ¿no? Ay, sí. Esto además... Bueno, quiero invitarlos para que vean este otro capítulo, que es el 19 de diciembre. Ajá. ¿Verdad? Lo van a ver. Si se lo pierden, de todas maneras, quiero que entren al Facebook de Despierta América o pueden buscarlo también en QuakerOats.com para que encuentren todas esas recetas maravillosas como esta. El 19 de diciembre, pues no se lo vayan a perder, mi Carlita. Pues gracias. Yo voy a tomarme mi batidito delicioso. Amor y comida saludable, como nos han enseñado Carlos y Lucía. ¿Verdad? Esta serie es maravillosa. La combinación perfecta. Gracias, mi querido chef. Ahora sí, pues buen provecho. Vámonos con más, chicos. ¿Se les antojó? Yo les voy a llevar una ahorita. Claro que sí. Aquí es un grupo para todos. Pero por favor, eso se ve delicioso, además de lo nutritivo que puede ser. Por favor. Ay, qué rico, yo ya quiero. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, porque tenemos a nuestro Diego Barrios en vivo desde México.